Se está ayudando a varias mujeres que fueron afectadas con la depresión tropical de varios cantones, sectores y municipios. Ahorita lo que se les está cubriendo es con, decimos vajillas, son algunos utensilios de cocina con lo que se les está apoyando. Pues hoy nos están visitando de Chiquilajá, Tierra Colorada Baja, donde tuvimos un albergue del Llano del Pinal. Las Tapias, Cantel. Mientras nosotros tengamos en existencia acá en las bodegas de Sosep, nosotros seguimos apoyándoles acá a todas las personas que fueron afectadas. Soy de la zona 8, Las Tapias, que ahí sufrimos también la depresión tropical de la lluvia. Se entró el agua a la casa y nos dejó sin cosas y gracias a Dios, aquí a las personas de Sosep, verdad, que nos brinden una pequeña ayuda, verdad, ya para nosotros bastante, pues, verdad. Entonces agradecemos bastante, pues, a ellos y al señor presidente, a la esposa del presidente, verdad, que ella es la que nos ha brindado mucha ayuda. Soy de Chiquilajá, en el cual estuvimos afectados por el tropical. El agua llegó a mi casa, se llevó casi la mayoría de mis cosas. Le agradecemos a Sosep por ese apoyo que nos está dando. Soy de la zona 10, Pacajá, y, pues, en este día estamos recibiendo una ayuda de parte de Sosep. Agradecemos a ellos, pues, que nos han apoyado en estos momentos difíciles, que por la lluvia que nos dejó muy afectados, pero gracias a Dios que le da la oportunidad a ellos de podernos ayudar. Pues, entró el agua en la casa, estuvimos albergados, y hasta ahorita, pues, nuevamente estamos ocupando, pero tuvimos pérdidas, todo material, tuvimos bastante pérdidas. Primera línea, Roberto Rojas.